Asallada Carolina Tengo un lagarto pintado Cuando a Carolina baila O lagarto da yo rabo Bailaches Carolina Baila y si señor Dime con quien bailaches Baila y comeu amor Coteu amor Dime con quien baila y comeu amor Yo iba a cumplir 8 años Sucesivamente 2 años y medio Llevámonos cada un E claro Sendo tan pequeños Empezar a tocar Nun grupo que formara o meu pai Empezar así Xa en serio Durante casi 8 anos O principio Por resto un poco duro Porque teñamos que ir Íbamos nunha furgoneta Córdome Típica del equipo A En un Land Rover Familiar Que teñameu pai Coteu amor Amante A teo mencer Baila amor De esta Teo mencer Est賀 H insgesamt Dime con quien bailaste Con quien no te diré Coteo amor, amante, ateo mencer Bailamos, oh, bailamos, oh, bailamos, bailamos Por ejemplo, un fin de año, estábamos tocando y había una señora que, no sé, me veo sin caprichar de mí Yo tenía, acuérdame, 10 años, 11 años Y solo me facía sacar a bailar Como veía que estaba laica pandereta medio aburrido Collía, sacaba a bailar y cada vez que me sacaba a bailar apretábame con trastetas Y dábame mil pesetas Yo estaba deseando que me chabara otra vez a bailar Eso es verdad Tal cual, ¿eh? Un chico lobo Teño megapoderes, convirto a auga en limoada Puedo ir de Galiza a China Por arte de más allá El equipo que hay en casa de Tolos Que me sentín fenomenalmente Y al caldo, también, muchas gracias Porque saben cuidar a gente Cocinei también, también Unas fanecas Bueno, eso es fácil, ¿no? Relativamente Pero al final comer unas todo Sí Creo que contar con Paco Charlin Con Leandro Con Pablo Sobre todo es por una hora de producción de Uxía Es de segundo por detrás o todo ese equipo Creo que fue perfecto Ser un mago O un superhéroe Ser un apada O un chabarín que voy Sé lo que te queiras Hace muy doado Tiene la protagonista De un comi Echamos mi llago Teño catro anos Coches no me interesan No me interesan los coches Solo pa moverme Bueno, un coche seguro También es importante Compraría guitarras Indudablemente Cales Compraríame Por ejemplo Una Loden Una Martin Una Gibson Una Moitas guitarras Compraría Que voy Sé lo que te queiras En hoy Lo adoro Dile lo protagonista De un comi Dile la protagonista De un comi No somos protagonistas De un comi Vale, vale Ese es Papa, papa, papa Vida en aldea E un neno solitario Entre a neva O inverno adormece Una cadeira Enche ese o tempo De horas leves E o meu pai Que foi o que ideou Todo tinglado E ele Sempre foi un músico Da zona Que era moi conhecido Ali donde nos vivimos Nas vendas da barreira Ele tocou sempre Instrumentos de vento E tamén guitarra E ainda hoxe O seu método Ese Todas as noites Antes de dar o sono Na cama Solfear Ese o seu té de noite Esa típica orquesta Que ven tocando Pasodobles Cumbias Música moderna O máis actual do verano O que máis me gustava Para aquella época Era aprender cancións Antes que oía na radio Era o que máis me gustava E claro No conservatorio Eso non había Un bueno Vivir nas vendas da barreira É bonito Pasa que Como Un sitio tan pequeno Parece que pode taillar Pero tamén che da un poco de calma No fondo Creo que é como un paraíso Que sabendo aprecialo E miralo con vos ollos Creo que Algo que moi pouca xente ten Que as aldeas Recobren esa vida Que elles falta Pois A verdad que A min Lo primero que penso Sobretodo cando Fago cancións Pois Sé De onde veño Quizáis Despois reflexasen as cancións No sei Moitas veces Un poco de simboloxía Nas pedras Falando de De meigas Por exemplo Ahora lembro Aquelas historias Que nos contábamos Cando éramos pequenos Ali na Na lareira Cos meus primos Cando Queríamos meternos Medos Unes a outros Pois Contábamos Nos historias Que nos contaban Outra xente E bueno Para min é importante Falar desas cousas Porque É donde veño Non sei Penso que é o máis bonito Que me pasou na minha vida Poder nacer nun baldea Temporas Da vida Temporas Da nosa terra Rá 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 Gracias por ver el video 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 No nos queda nada No nos queda nada, nada, nada No nos queda nada, 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 nada Tampoco pasa nada por romper no mundo No nos queda nada, 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 nada No nos queda nada, 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 nada Me esconde, búscame Búscame, búscame Corazón, no nos queda covert como Búscame, búscame Búscame, búscame Me doa perderte Sen temor a olvidarme Búscame Búscame, amor meu Antes, eres pois O se sempre Búscame, corazón O se da papel Fre todo teu ser Búscame 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 Gracias por ver el video Te aparecías en cada esquina Con formas distintas Se máis te recoñecía Morrerán as aldezas, as estrelas Nesta noite eterna Que máxete e na gaita Casoan a ribeira da distancia Non nos queda nada, nada, nada Non nos queda nada, nada, nada Para último baile Non nos queda nada, nada, nada No nos queda nada, 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 para danzar a muerte No nos queda nada, 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 no nos queda nada, nada, nada No nos queda nada, 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 para danzar a muerte No nos queda nada, nada, nada